Vamos a tratar de contigo ¿Qué pasa en Mazatlán? Presenta ¿Qué es? ¿Qué es? Buenas tardes, buenas tardes amigos de ¿Qué pasa en Mazatlán? Gracias por estarnos acompañando El día de hoy, saludándolos con mucho gusto Tenemos mucha pero mucha información para que se queden con nosotros Y mucho análisis que vamos a hacer De lo que fue la final de la Liga Arco-Mexicana del Pacífico El día de hoy, jueves, jueves 25 de enero Jueves que es ya triste para algunos Como Gilberto Angulo, para el cual saludamos con mucho gusto Para Julio César Soriano Y para todos los que trabajan en Liga Arco-Mexicana del Pacífico Pero bueno, más adelante platicamos el por qué estamos tristes Liga Tirada, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes Yo soy otro, aunque no me cuente Yo también estoy triste Pero bueno Este, vamos para adelante Ya saben, ya saben ustedes los Mazatlánicos Porque estamos tristes Pero La vida sigue Es deporte Menos mal que así lo dices Porque eso de la vida sigue No es como que tu equipo perdió y te vas a suicidar ¿No? No Por eso digo que la vida sigue O sea Entendámonos como Como deporte Y así es el deporte En el deporte Siempre habrá un ganador Este Como en todo Para acabar temprano Siempre habrá un Un ganador Y cuando se trata Cuando se trata de De que nosotros tenemos nuestro equipo Al equipo de nuestros amores Al equipo al cual le vamos Hablando de deporte Pero pues Si no se alza con el triunfo Pues es que Seguro apoyando Bueno Ya Adelante ¿Qué choro, Julio? Mucho verbo ¿Qué es verbo? Mucho salivero ¿Qué es salivero? Lo que te sale de la boca Punto ¡Choro! ¡Choro! Te voy a... Bueno, todavía Todavía Te la paso Estás tirando mucho verbo Mucho Pues te ha gustado La tontería Ay, sí Cállatelo, pejorador Ahí tiene que ver Política Aquí tiene Métame el chip Que te hacen de fuerte La palabra favorita Del presidente A mí me vale El presidente Contra ¡Exacto! En Liga Arco Mexicana Del Pacífico El día de ayer Se consumó El campeonato Número 17 Por parte del equipo Naranjeros de Hermosillo Una gran Gran serie Sin lugar a dudas Del equipo naranja Y lo habíamos contado Al final de cuentas No importa Cómo llegabas O cómo llegas Lo importante es Cómo terminas Una temporada Y bueno Naranjeros de Hermosillo Supo aprovecharlo Ligó 11 victorias De forma consecutiva En la postemporada Y bueno Pues eso No hay quien lo pare Y si no hay quien pare eso Pues era casi obvio Que el equipo De los naranjeros Iba a ser campeón De la Liga Arco Un gran roster De verdad Que el día de ayer Que tuvimos la oportunidad De estar ahí En el Teorro Mariscal Nada más que escuchar Nombre por nombre Ahí tú ibas Viendo Trini No sé si tú te quedaste A la coronación O te saliste Como muchos aficionados Que seguramente En la quinta entrada Te han debido No 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 me quedé yo No me quedé a la coronación Me quedé a todo el juego Pero la coronación no Porque Pues es que Es entendible O sea Si tú te tenías que quedar Porque pues obviamente A mitad de los Silberto Tú te ves Que ya lo No Sí Pero tú ¿Por qué te haces A la tafeta? No Si no Finalmente te afecta Como aficionado Y tú lo dijiste No Tampoco te fuiste A encerrar A llorar a tu cuarto No No Pero tú me viniste Me viniste a la casa Agotado Obvio Eso bien Obvio Obvio Pero cual debe ser Y eso Pero eso hay que reconocerlo A la afición Mazatleca Julio A los aficionados De Culiacán A los aficionados De Sonora Porque vino mucha gente De Sonora Inclusive hasta gente De Nayarit También andaban ahí Julio Es aficionados Pues Fue al final Donde iba a reunir A muchas personalidades A mucha gente Principalmente De la República Mexicana Y bueno Una de las cosas Es también En el tema De cómo se le dio La difusión A esta final Que no solamente Acaparó Lo que era Hermosillo Que en ese caso Era el equipo Que estaba disputando La final Y Mazatlán Sino que Acaparó Estados cercanos De cualquier parte De la República Mexicana Acaparó Pues prácticamente Todo lo que es El Ejecutivo De Sonora Para bien o para mal Porque los detractores De naranjeros Rivales Vaya A la ciudad Pues obviamente Iban a creer Que no ganara Hermosillo Y tal vez Muchos aficionados Por ser venados Por haber eliminado No sea su equipo Pues no iban a creer Que el conjunto Venados de Mazatlán Se alzara con la gloria Al final Bueno Fue una final La cual para mí Fue engañosa Principalmente En cómo termina Una barrida De cuatro jugos Por cero Venados de Mazatlán Cuando los partidos Salvo el primer duelo Que inclusive Si fue por un marcador Abultado De ocho carreras Por dos Pero Llegó venados A levantarse De un tres cero Poniéndose cercano En el marcador Tres por dos Al final El resultado Se le va Al equipo de venados En el primer juego Y el de ayer Que creo que fue De los resultados Con más margen Que fueron cuatro carreras Donde si Seguió el poderío De la defensiva Del equipo Los naranjeros Más que podería El bastón oportuno Que no tuvo venados El tema del pichón Muy dominante Tanto el pichón Vidor Con Sachs Más como todo El cuerpo de relevo Que utilizó Juan Gabriel Castro Pero por ejemplo De estos dos partidos Que te comento El primero Se fue un marcador Abultado Cerrado al final Por como venados Se levantó Y le peleó El juego Número dos Uno por cero Que venados Tuvo posibilidades De ganarlo El juego tres Ni se diga Aquí se dejaron Pasar oportunidades También que venados Pudo ganarlo Al final Cadeó cuatro carreras Por tres Para mí es engañoso El resultado De barrida Trini Porque venados Más allá De las limitantes O si queremos Ver la diferencia En plantel Le peleó Un equipo De naranjeros De Hermosillo Y creo que la final No merecía terminar Cuatro por cero Para Mazatlán Sí, definitivamente Estamos de acuerdo Julio Yo siento que el picheo De Mazatlán Estuvo a la altura Desgraciadamente La pólvora Se les mojó A los bateadores De Mazatlán Excepto esos dos juegos Que tú mencionas Que estamos de acuerdo Hubo ese juego En el cual Mazatlán En el estadio Fernando Valenzuela Y un Hermosillo Que perdió Que perdió Mazatlán Una por cero Fue un juego Excelente Este Desgraciadamente Pues Ganaron Los de Kazak Y el resultado Y ahí para Y ahí para adelante Julio La verdad es que Hermosillo Garó confianza Y yo lo dije Si Mazatlán Viene ganando Se viene ganando Si en el Hermosillo Gana Gana en el estadio Fernando Valenzuela Este Un juego Las cosas Se van a terminar Lo menos en seis juegos No fue así Julio Llegó perdiendo Mazatlán 2-0 En el primer juego Aquí La verdad es que Dio la pelea Más sin embargo Más sin embargo Pues las cosas No se dieron Y Y este Pues como que Ya estaba Ya estaba Escrito El 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 resultado En el cual Mazatlán No ganaría Ni un juego Y pues Al final de cuentas Pues es digno Campeón Hermosillo Hay que decirlo No Mazatlán Me quita el mérito Obviamente No me quita el mérito Al campeonato De Aranjeros De Hermosillo Pero si creo que fue Tal vez Incusto Si queremos ver Por cómo serán los partidos Que Venados De Mazatlán No pudiera ganar Un solo juego Al final Bueno La culpa Si lo queremos ver Como culpabilidad Pues la tiene El bateo oportuno Que no rindió En esos momentos Como por ejemplo Pasó contra Charros de Jalisco Como pasó contra Tomateros de Culiacán Venados Trini Se vino a la baja Desafortunadamente En bateo En esta serie final Cuando menos Tenía Venados Que entrar En unos longs De esa manera De bateo A Venados Le ocurrió Desafortunadamente En esta serie final Pero vuelvo a lo mismo En la última vuelta No se vio tan superior Porque eran dos equipos Que en temporada Regular En tabla general Una victoria Solamente lo separó De las posiciones Naranjeros de Hermosillo Tuvo una victoria Más solamente Encima de Venados De Mazatlán Hablando En temporada regular Y se antoja Una final Muy disputada Que muchos expertos Y no tan expertos Como nosotros Que estamos aquí Mencionamos Que la serie Tal vez se podía Hasta seis O hasta siete juegos Y desafortunadamente El tema Bateo oportuno Venados No le funcionó Y Naranjero Lo supo aprovechar Y al final Se llevó a la serie Así es El hubiera No existe Pero más sin embargo Pues estamos Esto es Comentando ¿Qué hubiese pasado Si Mazatlán En lugar de Por un pitcher Julio Hubiese decidido Por un bateador Como lo fue Como lo era O'Brien Peter O'Brien Peter O'Brien Pero por eso Te garantiza No, no, no Si batea A Peter O'Brien Con corredores Sin posición de notar Pues tampoco Te recomienda Ok, ok Bueno, pero Déjame terminar Te voy a decir Por qué Julio A ver Hubo ocasiones En lo que En lo que Mazatlán Tenía Llegó a tener Casa llena Julio Tenía hombres Hombre Hombre Se iba a tocar Batear a Peter O'Brien Eso es lo que Vamos Si, Julio Si, Julio Pero Insisto El bateo Estaba cansado Esa es la verdad Se le cansó El caballo Esa es la verdad A Mazatlán Se le cansó El caballo Entonces Si, si Le decido A mi juicio Le hizo falta Uno Un bateador Que viniera A encender La mecha Y bueno El resultado Pues ahí está Siempre Pueden encender La mecha Si, oye Bueno No podemos Recriminar Por ejemplo La decisión De Jake Sánchez Porque sacó Buenos relevos Aquí en el Teoro Mariscal Y también en el Fernando Valenzuela Hizo un gran trabajo Jake Sánchez En refuerzo Que tomó Que estás criticando Porque no se tomó A Teo Y pues Vuelvo a lo mismo O sea No es que defienda Las decisiones Ni mucho menos Pero por ejemplo Pues si Si estoy de acuerdo Que tal vez Necesitaban A un jugador De bateo Pero no te garantizo Ahorita que mencionas En el ejemplo Que ese bateador Específicamente Iba a venir a batear En temas con corredores De posiciones De anotar Lo mismo Tuve muchas Muchas posibilidades Pero fue una racha No solamente Del noveno El séptimo Del octavo Todos tuvieron La oportunidad De producir En su momento Y desafortunadamente No cayó el bateo Si No Espérate A un lado Ahorita Recuerdo A un lado No solamente El bateo También hay que decirlo La defensa Que jugó El equipo De los naranjeros De Hermosillo Yo veía Un tema Y no sé No recuerdo Con quien lo platicaba Si con Gilberto O con algunos amigos Saliendo del estadio Ve nada más El tercer partido Para mí fue La clave Para que Naranjero Se llevara La victoria Y el campeonato ¿Por qué? Porque La inteligencia De un centerfield Como lo es José Cardona Quien se adelanta De repente No sé Qué pacto Tiene José Cardona Para saber En qué posición Justamente Pondese Y que los patazos Salgan ahí No sé Si tiene un pacto Con el de arriba Pero bueno No, sí, cómo no Pero bueno Ya ¿Por qué es tan grosero? No, 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 no No te vas tan ardido ¿Por qué? No estoy ardido Estoy agotado Que se te acuerda Que se te acuerda Que se te acuerda De la comunicación Que tienes que hacer En parcerio Que tiene La neta Y eso es buena chamba La neta José Muevesión Sí es buena chamba José Muevesión Sí es buena chamba Y ahí está el resultado Son campeones Son nuestros representantes Son nuestros representantes Porque ya van a representar No, ya no representan Hermosillo Representan A México, ¿no? Al peracerio del Caribe ¿En Miami, no? Ah, sí ¿Estás ahí? Con la colombia Pero con la tele Tenías para entrar aquí Bulseras Va a ser a Miami ¿Quién sabe? Ah, ahí está el cartucho Que no No, la verdad que Ya nada más Para cerrar el tema Que no Por ejemplo El matase de Alex Lee En ese tercer juego De la serie Un batazo Que en cualquiera Cualquier condición De cualquier fielder Y con todo el respeto Para todos ellos Que merecen Todo mi respeto Por ser Profesionales Pero la inteligencia De José Jardón De jugar Pasitos adelante Recargado Hacia un jardín Izquierdo Por ejemplo Que le da la atrapada La cual pudo haber sido La ventaja Y la victoria Tal vez De Venado De Maseclar En esos momentos Nada que reprochar Sí y reitero El tema de la defensa Que jugó Naranjero de Hermosillo Así como Venado Venado tuvo también Grandes embarces No sé si te tocó ver O recuerdas O no sé Que andabas haciendo En el estadio Si no la viste Porque ya me dijeron Lo que te la pasas haciendo Recorriendo el estadio Pues ¿Qué? 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 No me tomaban las de cuentas No me tomaban las de cuentas No me tomaban las de cuentas No me lo entran No me lo entran No, aquí lo quiero decir Permíteme Lo quiero decir Curioso ¿Sabes por qué lo quiero decir? Me estás tomando el rollo Trini Mira Sí Estoy hablando de la defensa La atrapada que hizo Ramiro Peña Casa llena Si se llama Si casa llena Ramiro Peña Ese roletazo Corto Lento Que al final Logra Ramiro Peña Capturar Y sacar el tercio Para que no se hiciera Más daño en el juego Eso Eso Y muchas jugadas Por ejemplo También pasó El día En ese mismo partido Un toque de bola Que Alex Liddy Anticipa bien Inteligentemente Alex Liddy Barre por la esférica Tira tercera Y saca el tercio O sea Son detallitos Que tal vez No le ponemos atención Pero que después Puede empezar O puede marcar El rumbo De un encuentro El relevo Que hace Elgin Alcalá El día En el tercer partido En la octava Entrada De verdad Yo pensé Dije El relevo Venados Ahí anímicamente Se va a levantar Pudo Venados Anotar carrera En la parte baja Del octavo episodio Tuvieron corredor En segunda Con un out Falló Nico Vázquez Fue retirado Fue retirado Vía apoyo Y acabo El mes Fue dominado Con elevado Pero o sea Realmente Venados Tuvo Oportunidades De ganar partidos Tanto el juego Número 2 Como el 3 Pero el tema Bateo oportuno No cayó Y es donde Lamentablemente Venados Se va eliminado Pues sí Pues afortunadamente Julio Pero bueno Hay que decirlo La verdad Que con Con este equipo Julio Este Que no es un Trabuco Mazatlán Merecidamente Llegó A la final ¿No? Disputar la final Este Porque Su esfuerzo Se notó El trabajo Del manager Y del demás equipo Se notó Entonces Qué bueno Qué bueno Digo Estamos Obviamente Pues no estamos Del todo felices Porque no ganaron El campeonato Pero En el otro sentido La verdad Es que sí Estamos satisfechos Porque los venados Hicieron buena chamba Y que bueno Que no lograron La corona Pues bueno Es parte del juego Pues sí La verdad Que sí Lamentable Lo que pasó Bueno Para la afición De venados De Mazatlán Pero mis respetos Por ejemplo Para Rubén Al cual le mando Un fuerte abrazo Y a toda la directiva De venados De Mazatlán Que más allá Del tema Derrota Venados Como buen anfitrión A pesar de que Se le coronan En su casa Mis respetos Para cómo Utilizaron pirotecnia Por ejemplo Que muchos pensarían Que pues sabes qué Si voy aguitado Pues me la guardo Y pues al final Lo que importa Para el Es solamente Que le entreguen El trofeo Y festejar Pero venados Prestó sus instalaciones Para los festejos Los cuales Eso sí me parece A destacar Y quien merece Un aplauso enorme Julio De un reconocimiento Es la afición La afición local La afición local Julio Y la afición Y la afición Y la afición Que vino de Culiacán Los que vinieron de Sonoras Obviamente No eran los más felices Pero Este Se Se portaron Julio A la altura ¿Y por qué Te lo hiciste? Es decir A ver ¿Por qué Tú no lo hiciste? Julio Mira A ver A ver A ver Tú no fuiste Un buen aficionado Por eso ¿Para qué querías Que me quedara yo Y aplaudirlo Ya se había terminado No señor ¿Sí? Ya Yo pienso que Mira Mira Hasta que el último jugador Se vaya Pues a lo mejor Sí Pero pues en este caso No Julio Es un aficionado No 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 Aficionado A un equipo No 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 Discúlpame Pero no Discúlpame Pero no Y yo le estoy Reconociendo Le estoy Reconociendo Te hubieras A Naranjero De Hermosillo A Naranjero De Hermosillo Este Ese gran logro De que Seguir el campeonato Julio Histórico ¿Por qué histórico Julio? Porque para que Para que esa Ese Este Ese récord Se puede igualar No está fácil Julio Haber ganado ¿Cuántos fueron 11 juegos? De manera seguida Pero te hubieras quedado Entonces Este La Puebla No eres un buen aficionado No 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 Si soy un buen aficionado Pero pues yo no Tampoco Tampoco No No Es que al día siguiente No vas a entrar a trabajar No 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 Me levanté Temprano Pero todo Que era Llega A las 8 de la mañana Gracias Gracias Pero si Un buen aficionado Le gusta El béisbol Obviamente Si es aficionado De venados O si es aficionado De naranjeros Es un efecto Que hubiera sido Al revés Que venados Hubiera coronado El buen aficionado Se queda a disfrutar Porque imagínate Ojalá Ojalá Que me equivoque Yo quiero muchas finales Pero ¿Qué te garantiza Que el siguiente año Vas a tener una final en casa? ¿Y qué te garantiza Que el siguiente año? Yo te voy a hacer Por lo general se da Julio Por lo general se da De que cuando En un año Te quedas El billete La siguiente ganas Entonces Ojalá Se puede dar Dilo Dilo Guasave Guasave fue finalista El año pasado Y se lo aventaron En el playoff Cayó ¿Y tú mismo lo dijiste Hace ratito? ¿Tú mismo lo dijiste? No te garantiza Nada Al final es otra temporada Todos tienen las mismas oportunidades Son 10 equipos 10 equipos Tienen las mismas posibilidades Y quien mejor haga las cosas Y quien mejor se haya reforzado Es el que va a llegar a la final ¿Tú puedes ser campeón? ¿Tú puedes? Ok ya no vas porque no Llegó a la final del otro año Es campeón ¿Pudiera ser? Nos vemos Nos vemos el siguiente año En la 24-25 Primero deja que lleguemos Dios mediante Así va a ser Así como te ves Es muy trajecial Y obviamente darle más tema Al tema de la gran final Y que mañana por cierto Vamos a estar platicando De lo De venado ya como tal El día de mañana Vamos a estar analizando Jugador por jugador En cuestión de posiciones Quien necesita venados Para mí Adelante un poquito Y no sé si quieras Comentar algo así En breve Trini Para mí la base Se tiene que mantener Sí o sí Hoy mi Zambel de Spain Tiene que quedarse En Mazatlán Cambios Seguramente Hay unos que pueden ser Moneda de cambio Interesante Pero bueno Posiblemente No posiblemente Mañana lo vamos a comentar Con nombres A juicio personal De cada uno de nosotros Quienes creemos Que pueden continuar Quienes simplemente Pues pueden ser Utilizados Como manera de cambio Porque Un cambio Bueno Una plaza extranjera Que se libera Y esa está cantada Es el caso de Alex Lidi Por el tema De su participación En el New World De Uruguay Ahí sí Un nivel de esa plaza Porque ya tiene su contrato Pero ya es una baja Que sabes Que es Que se tiene que buscar Baja A toda la base Buscarte para ese hueco Exactamente Pero bueno Lo platicamos Ya lo platicamos Por supuesto Y otro Que al juicio Debe De ser Contratado nuevamente Es el manager Luis Carlos Luis Carlos Rivera Yo creo que también Aunque tú andabas Corriendo después No, no, no Para, para, para Y bueno La base La base También incluyo A José Pacho No sé si sigue quedándose ¿No? Pero bueno Por lo pronto Por lo pronto Estamos tristes Pero es béisbol Es béisbol Es béisbol Y ojalá Ojalá Este El equipo de Mocillo Que representa Nuestro país Allá en Miami Pues Traiga buenos resultados Y bueno Pues con la esperanza De que gane el campeonato De la serie No sé si tengamos Una foto En tercera base Mi querido Gilberto Avalo Esto sí Lo tenemos que mencionar Sin cuarta dudas Más allá de los colores Hay un jugador Histórico En Liga Arco Mexicana Del Pacífico Criticado Al inicio de campaña Por sus mismos Aficionados Por aficionados Obviamente Del equipo Del cual Se da el cambio En su momento En el offseason El caso De Agustín Murillo Agustín Murillo Tiene Un récord Importante E impresionante Que yo Si Si me dijeras Que Agustín Murillo Va a ser campeón No sé Yo como dueño De un equipo Sabiendo El El click Que tiene Con el campeonato Agustín Murillo Pues vente Vente a mi equipo Porque me está Garantizando el título Son Nueve títulos Los que tiene Agustín Murillo En Liga Arco Mexicana Del Pacífico Y no solamente Son los nueve títulos Por decir Los ganó Los ganó el equipo Etcétera Sino que esos nueve títulos En sus nueve títulos Ha sido parte Y pieza Sumamente importante Para conseguirlos Y lo mencionaba En el tema Del cambio Los mismos aficionados En su momento De Naranjero Dijeron No Ya es un pelotero De 41 años Ya es un pelotero Que no te va a aportar mucho Y más en una posición Por ejemplo Tan complicada Como ves La tercera base Donde sabes Que los trayazos Así como la política Trini Aunque No 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 Salen balazos Por ahí Y tú sabes Si te agachas O dejas Que te peguen Y de verdad El caso Del Guttin Murillo Es sumamente especial Porque Ha sido Y fue pieza importante En el campeonato Desde que se fue tejiendo En esa segunda vuelta Extraordinaria Que tuvo el equipo Los garrajeros De Hermosillo En el tema Playoff Contra Nodojo También pieza importante En las semifinales Contra Águilas de Mexicali Aquí en Mazatlán Y se diga Y obviamente Es de reconocer Y de mencionar Porque es un histórico Sin lugar a dudas Del béisbol mexicano Y cuando se da El cambio Con el Cochito Cruz Al equipo De los charros De Jalisco Pues muchos dijeron Charro salimos ganando Ya en charro Ya estaba limitado Ya nos empezaban De las oportunidades Llega A Naranjeros de Hermosillo Y Naranjeros dijeron Es que ¿Por qué Un pelotero tan grande Para ocupar Una posición Tan complicada Y con resultados En el terreno De juego Y la preparación Que hace La gran edad Porque puede ser Un gran pelotero Un gran pelotero Eso Eso Ni te queda en duda Sí Y lo que más resalto Y tuve la fortuna Y perdón Si lo digo De esa manera No quiero Verme arrogante Ni nada Pero tuve la fortuna De entrevistarlo El día de ayer Y de verdad Que es una persona Clinic Con todo el respeto De todos los peloteros Que traté De visitantes Este es un señorón En toda la extensión De la palabra Una gran humildad Por parte de Agustín Murillo Oye Y todavía corre ¿Verdad? Y todavía Se robó la segunda Si se robó Se robó Se robó De Naranjeros de Hermosillo En la temporada regular Se robó la segunda Y Y en más Y está Con los buenos Vinic Y en el Oye ¿Cómo estuvo esa jugada? Porque él Anotó Anotó Totalmente Menos ¿No? ¿No? Que la frega Sigue hablando El béisbol Sí Pues sí Julio La verdad es que Mira Yo sé que fue una jugada Que la pidieron venados La pidieron venados A la misión ¿Verdad? Desde la segunda Desde la segunda Se vino La tercera ¿No? Desde la segunda No, desde la segunda Tenías razón Este Y entonces A mi juicio Este Es muy cerrada Cierto Y yo sé que Allá en Guadalajara Dicen Cuando es una Cuando es una Jugada Muy cerrada Que no le alcanzan Muy bien a ver Pues Le dan Le dan el beneficio Le dan el beneficio De la ayuda O Al Perdón Al Ampaya ¿No? Entonces Yo la veía Por otro Pero bueno De todas maneras Safe ¿Sí o no? Tercera entrada Y estaban felices Los caritaneros Tenía a unos aficionados De Hermosillo De adelante Ya ganamos Dijo Bueno Pues no Cuando notaba La tercera carrera Que fue la de Murillo La que notó Murillo Nueve 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 títulos Ya no me le falta El dedo Gordo El dedo Monsique Cualquiera De los dos De una mano De otra mano Para completar Los diez anillos Oye ¿Cómo se le llana? Hace la foto ¿Cómo se le llana? ¿Cómo se le llana? Él Él ¿La qué? Cuando dices Es que tú tienes que ir Porque Tú A donde vas Siempre te vamos Este sí es el rey Miras Y no es de tus chivas En su momento No Pero no se dice rey Miras No Yo te estoy diciendo Es el talismán Si lo quieras decir No No El qué ¿El talismán ¿O qué? Sí Mira Te lo resumo Cuatro títulos Con Yaquis De Ciudad Obregón Dos más Con el equipo De los Charros De Jalisco Uno más Con Águilas De Mexicali Uno más Como refuerzo A Benados De Mazatlán En la 15-16 En su ex equipo Águilas De Mexicali A Benado Pues al que acaba De entrenar El día de ayer Con Aracios De Hermosillo Ha ganado Cuatro campeonatos Con Cuatro Bueno Ha ganado Nueve campeonatos Con cuatro equipos Diferentes En este En este Béisbol Pero súmale Dos títulos más De Serio del Caribe O sea Tiene 11 títulos 11 anillos Agustín Murillo Tiene 10 manos El otro Yo creo que el otro Se lo pone en un pie El otro El otro El otro El otro De verdad que Una Gran leyenda Se está Sí Exactamente Entonces Pues vaya Vaya que Pues que Pues de aquí para De aquí para el Real Al rato De la reunión Juego Tuyo Pues le van a caer Para ver Van a ver Porque este La verdad que A donde llega Pues gana campeonatos Es que con experiencia Sin lugar a dudas Merece Merece Seguir en el béisbol Y yo por ejemplo Lo que si me pone Nostálgico Y Ya no vamos a hablar De equipo Pero por ejemplo Me gusta La idea O sea Me hace raro Uno como aficionado Que pasó Esa parte De que creció Por ejemplo Con un Esmerdecense Que creció Con Bueno ahorita Conocí a su caso Alguien Murillo Como puede pasar En su momento Más adelante Con las personas Que crecieron O nosotros Como jóvenes Y muchos adultos Que lo están viviendo Después verlo En otra etapa Como la chispa Gastelum Tantos Expoleteros Profesionales Que marcaron La historia Del béisbol Mexicano Principalmente El lunes Arco mexicana Del pacífico Y verlos De nueva cuenta Obviamente Ya en una etapa Diferente Por ejemplo El mismo Luis Carlos Rivera El mismo Juan José Pacho Que lo viste Como jugador Y ahora verlo Como parte importante De una organización Como manager Como coach De banda Como coach De pichosa O sea Regresar Y ver a tantas Estrellas Que en su momento Tú los odiabas Porque le bateaba A tu equipo En ese caso Altreibas Y ibas a Venados Venido Canelo Canizales Y Macaneado Venados De Mazatlán Y ahora lo ves Y lo saludas Como parte De un integrante De un cuerpo ¿Con quién terminó Con el mocillo? Terminó con el mocillo ¿No? En el arco mexicano En el arco mexicano Lo jugó Con el golista Con el golista Por eso ¿Con quién terminó Julio? Te lo pregunto ¿Con quién terminó? ¿Con qué equipo Terminó con el mocillo? Cuando terminó Cuando ya dejó de ser Cuando ya lo jugó Para esta liga ¿Con el mexicano Terminó? Es que jugó Para Mazatlán Jugó para el mocillo También Bueno Pero bueno Y tiene un sushi Bien rico Ahí por la En serio Uy hay que ir Manos No van a cobrar Entonces Palero No vamos Para nada Lo que tú Quiero Quiero Que bien Tengo que jugar Con Julio César Soliano Arce Y yo El trinito Palero Bye Bueno realizamos Lo que platicamos De nada De Mazatlán Quienes sí Quienes pueden ser Monera de cambio Y toda la información Del club De Venados De Mazatlán Quienes seguramente Están rompiendo filas Ya para sus próximos destinos Unos se quedan A representar a México Para ser en el Caribe Otros a descansar Y a preparar La liga mexicana El cacao Se debe quedar también Espérate para mañana Porque Dije Mañana ¿Qué le doles? Gracias Por acompañarnos Y la vida Es el señor Que pase en Mazatlán Presenta ¿Qué le doles? Gracias Por acompañarnos ¿Qué le doles? ¿Qué le dole? Unos 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 Gracias por ver el video